¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser ¿Y qué tienes que volver? De esta búsqueda, cuando a música Eran en tu sello, se dejo ayer Plagueante, suelta, ventaja, maquilla Cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Déjeme en la locura Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás No siento solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante No te dejaría un instante Ni siquiera un instante No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante No te dejaría un instante Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que ser nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante de besar Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un instante de besar No te dejaría un instante de besar Me fui a buscar otro amor Entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera Eres mi vida entera Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Perdóname, 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 no quiero perderte Eres mi vida entera Eres mi vida entera Perdón, perdóname, que no quiero perderte, perdóname, sin ti no viviría. Eres mi vida entera, mi verdadero amor, eres mi vida entera, mi verdadero amor. Te tabo y se acoja las cortas venas, loco. No estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad. Son cosas del amor, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Que difícil es, no tenerte entre mis brazos, no sentir tu voz, tu llanto. No amarte aquí, mujer. Son cosas del amor, que difícil es, no escuchar que aún me amas, que tus besos me desplazen. Los días viernes, en tu cinclaqueo, hojas, rengue y miento. Vuelve, otra vez, que difícil es, no despertar junto a tu lado, que mi amor se te ha olvidado, ya no sé vivir sin tu calor. Por eso, por eso... Vuelve a mí, junto a mí, que no ves que si no estás me haces sufrir. Vuelve a mí, junto a mí, apágame todas estas ganas que tengo de amar. Vuelve a mí, junto a mí, te necesito entre mis brazos y hoy quiero... Vuelve a mí, junto a mí, hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Solo te pido que vuelvas, junto a mí, apágame todas estas ganas que tengo de amar. Vuelve a mí, junto a mí, que no ves que si no estás me haces sufrir. Vuelve a mí, junto a mí, apágame todas estas ganas que tengo de amar. Vuelve a mí, junto a mí, te necesito entre mis brazos y hoy quiero sentir... Vuelve a mí, junto a mí, hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Vuelve a mí, junto a mí, hoy quiero sentir tu cuerpo junto a ti. Vuelve a mí, junto a mí, hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mí. No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al hilo de un puñal No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Si tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al hilo de un puñal Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Si tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al hilo de un puñal Tu amor me puede llevar al hilo de un puñal Tu amor me puede llevar al hilo de un puñal Tú, todavía casi tu generos Gracias por ver el video